El Metiche presenta La muerte tiene novio Historieta dedicada a José Guadalupe Posada basada en textos de Francisco Díaz de León adaptada e ilustrada por Constantino Rábago incluye 70 grabados de José Guadalupe Posada La vida de un artista pobre que murió en la miseria y dejó a su patria una fabulosa herencia José Guadalupe Posada nació el 2 de febrero de 1852 en Aguascalientes Su padre Germán Posada era de oficio panadero La historia inicia con escenas de José Guadalupe, niño quien desde temprana edad dio muestras de su inclinación hacia el dibujo Ya adolescente estudia en la Academia Municipal de Aguascalientes El joven Posada orientado por su maestro el tipógrafo Trinidad Pedrosa publica sus grabados en las páginas del Jicote y participa en las contiendas electorales contra los caciques porfiristas de su estado Posada emigra a la ciudad de León junto con su maestro Trinidad plasma su arte en magníficos trabajos litográficos carteles, corridas de toros, peleas de gallos paquetes de cigarros, etiquetas, portadas de libros y estampas religiosas El 20 de septiembre de 1875 se casa con María de Jesús Vela se desempeña como maestro del arte litográfico en la escuela secundaria de León En 1888 se traslada a la capital su visión de la pobreza la miseria y la represión que es sobre el pueblo las retrata en multitud de estampas Posada instala su taller en la actual calle de Guatemala en la Ciudad de México Horribles y espantosísimos acontecimientos son capturados por el buril de don José Guadalupe Posada Su codiciado arte es muy solicitado por las imprentas capitalinas Es con don Antonio Vanegas Arroyo con quien trabaja más intensamente Sus grabados ilustran corridos, noticias, sucesos la vida popular cotidiana y sobre todo Posada imprimió su personal estilo a las famosas calaveras No obstante su inmensa obra vivía apenas con lo indispensable De sus prodigiosas manos brotaba la fuente de distracción, felicidad, libertad y cultura para su pueblo Los juegos populares no podían faltar en su vasta producción La lotería, el coyote y la oca lucían las galanas ilustraciones del genio de Aguascalientes El inicio del siglo XX llegaba con su aliento revolucionario y Posada lo plasma consignando la injusticia y los excesos por filianos El levantamiento armado de los Cerdán en Puebla sufocado a sangre y fuego los enfrentamientos y sublevaciones hasta la entrada triunfal de Madero a la Ciudad de México todo queda consignado en millares de hojas volantes José Guadalupe Posada falleció en la pobreza un 2 de enero de 1913 El genio que encontrara su más grande inspiración en el pueblo dejó a México una fabulosa herencia que aún asombra al mundo entero La muerte tiene novio Fue publicada el 25 de marzo de 1966 por el Patronato para la Edición de Revistas Ilustradas Pérez con el auspicio de la Secretaría de Educación Pública Esta revista tuvo un tiro nada menos que de 100.000 ejemplares y contó con el apoyo de Editorial Novaro Editorial Argumentos Editorial Publex Editorial Lab Editor Mex Ediciones Ortega Colunga y Publicaciones Herrerías En esa época el Secretario de Educación Pública era el escritor Agustín Yañez El cineasta Mauricio Magdaleno fungía como subsecretario Entre los miembros del Patronato estaban Constantino Rábago Guillermo de la Parra Rafael Ruiz Jarrel y Carlos Zeta Pijica Poco después se integraría el escritor José Revueltas Esta historieta se puede consultar en forma gratuita en el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco También puedes obtener una copia digital que llega a tu cuenta de correo mediante un sencillo donativo Contáctanos para más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!